¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a un video más, a un reto más callejero a pedido del público. Volvemos a regalar plata en la calle, ¿verdad Perris? Sí, obvio. Hoy vamos a estar regalando 500 mil guaraníes a la persona que se anime a raparse el cabello. Che, ¿no es poco 500? ¿Ya vale? Yo por 100 mil voy a rapar. Así que vamos a ver si alguien acepta o no raparse el cabello por 500 mil guaraníes. ¡Nos vamos! ¡Vamos! Dani, ¿por 500 mil te animas a raparte la cabeza? Él es uno de los barberos de Pablo. Vamos a empezar por acá el video a ver si la plata se queda en casa nomás. 500 mil. Más o poco, Mati. ¿Será? No, pobre. ¿500 mil? ¿Coya de plata, viejo? No, vos solo regalas 2 millones por los videos, 3 millones. Más o poco de 500 mil, boludo. ¿Y por cuánto vos te animas a raparte? No sé, para ver nada, 3 millones, 2 millones de mil. ¡Hijo de puta, 3 millones! Meloico, si yo tenía esos 3 millones, no iba a estar haciendo este video. Bueno, ¿no está animándose? No. Bueno, me voy a buscar gente por la calle, no sé. Pablo, vamos, pues. Entra, amigo. Por 500 mil, ¿te animas a raparte tu cabeza? ¿Sí o no? Legalmente no, viejo. ¿No, viejo? No. ¿Por qué demasiado poco, de verdad? O no, no, de tu estilo. ¿Alguna vez te rapaste? Sí, sí, pero... No, no, entra. No, no, entra, viejo. Dale, papá, gracias. Seguimos recorriendo acá, la ciudad de Ñembu. Alguien se tiene que animar. Sí o sí. Acá hay un señor sentado, no quería que se le grabe, pero igual, vamos a hacer una consulta. Algo más que le puedo preguntarte, amigo. Yo sé que hace rato no quería que se te grabe, pero... Te puedes llevar plata. ¿Sí? Sí. Oye, mamá, ¿y mamá? Eh, por 500 mil, ¿te animas a raparte tu cabeza? ¿Guerramos la máquina? No. ¿500 mil? 500 mil, no, madre. Añémosle, 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 añémosle. A ver, ni si le lleváis 500 mil igual, mamá. No, 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 no. Prefieres que vos estés churro siempre. Mejor. ¿De por ahí o lo levantas allá? La cuñada, ¿y si como lo hacen? Si acá, pero lo mejor se va a ir a la cena. Alguien si o si va a car. Si o si tiene que car. Ya ve un tipo, vení. ¿Qué tal, amigo? Permiso, ¿cómo andamos? Estamos grabando, estamos haciendo un videito acá para las redes sociales. Sí. ¿Te querés ganar un poco de plata? Sí, pero va, yo era buena. ¿Qué hay que hacer? Y algo demasiado fácil, le dijo. ¿Morramos la máquina, Pablo? La parte es la cabeza. ¿De qué es la parte? Está rico, ¿cuánto es lo que me ganaba? ¿Y 500,000? No, 6,000, 3,000. Yo pego, a mi cabrón. Yo pego. Poco, ¿eh? Le está, mamá, facero está. Peluca y todo el otro. Jajajaja. Yo pego acá, pego. A ver. 700,000. 700,000. No. Ay, qué. Ay, qué. ¿Por cuánto, por cuánto, por cuánto te va a pelar? Tú tienes un millón. Un millón. Eta, judicia. Mira, yo tengo 700, Pablo. ¿Vos tenés 300 para prestarme? Lo que pasa, el presupuesto para este video era 500,000, pero tengo un 300. ¿Llegamos, pio? Sí, llegamos, llegamos. Vamos a completar eso. ¿Por un millón teníamos entonces? Ahí está, un millón. ¿No te vas a arrepentir? No. ¿No te vas a arrepentir? No. ¿Estás seguro? No. ¿Curado por Dios? No. Ahí está. ¿Qué vas a hacer de un millón? ¿Qué vas a hacer de un millón? ¿Para las cariñosas? No. ¿No? Hay que comprar leche y pañal. Ah, ese es importante. Leche y pañal. Así que, bueno, ya aceptó. ¿Será? Un millón. Sí, señor. Mételo, María Pablo. Entonces, ya dijo que sí. Bueno, ahí vuelta. Trae grandeza. No. ¿Qué vas a arrepentir? Héroe a todos los millónes. Héroe a todos los millónes. Héroe a todos los ratitos. Qué buena. ¿Nunca que le preguntamos el nombre a nuestro amigo? ¿Cómo es tu nombre? ¿Tu nombre? Mi nombre es Rodrigo, pero me conoció como el Chispero Mendoza. ¡Hala, puta! Ahí está cheto. ¿Verdad que la maleta? Qué cheto. O sea, bueno. Aparte de... ¡Oh! ¡Dé, güey! ¡Ap! ¡Aceito! Bueno, aparte de darle el un millón, también vamos a darle para su peluquería, Pablo. Se merece. Ya, está bien. Un vale para Valvería Subada. Un vale para Valvería Subada. Ahí está. Bueno, atájame, vamos a darle acá su premio. Que te van a 300 acá. 3, 5, 6. ¡Ah! 8, 9, 10. Un balito será. Gracias a mi cuate. ¿Qué será? Ah, mucha... Por la leche y para la leche y para el pañal será. ¿El pañal ahí está? ¡Qué onda será! Muchas gracias, papá. Un saludo que voy a pedir también aparte. Saludos a todos los que me conocen y para los que no me conocen también. Ahí está. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!